Que sea capaz de incorporar a los jóvenes a la vida política y al servicio público y que sea capaz de buscar entendimientos. Que haya un elitismo excluyente y por lo tanto la necesidad de que la política concentre muchos esfuerzos en la inclusión social para sostener el crecimiento con igualdad. La clave está en avanzar en una lucha contra la desigualdad, una mayor participación social y un mayor cambio en la base productiva de manera de sostener el desarrollo en pequeña y mediana empresa, en más ciencia y tecnología que solamente en grandes empresas explotadoras de recursos naturales. Este domingo 22 horas hay stock disponible con dos ex ministros, en realidad un ex ministro y una ex ministra Sergio Vittar y Claudia Pascual, conversando desde el escenario del poder a las 22 horas en stock disponible, VIAX. Te esperamos.